Suelen, mi compadre el checo, todos los barganchilocos, ya presentes, cumbia, pa' niños sombra, pa' las sonris, timoneros de corazón El Diablo de Toluca Pégase el sabor, esa noche llegó meidado, con dice Becerril, banda de Isleahuaca, emego trigo, y Diablo de Toluca Esa noche, desde la ciudad apurellada, en Ango City, para Luni Manía, Luz, esa noche banda de la cual, para borrachos, y su tequitimalero, Sony, para Gómez y Coco el Gordo, y famosas churras, siempre contigo El Diablo de Toluca Para Dalmosis, para Cris, para el rapper, que nos acompaña el rapper, un viernes El Diablo de Toluca Al Diablo de Toluca Y mi compadre, la famosa amor, el presidente, para Benis, a Biesos, a Biesos, a Biesos, a Biesos, a Bonsai, a Luca Para pequeños, son los locos, famoso Andrés Veme contigo Timay, con mucho, mucho humor Para pequeños, su excesita, y somos los famosos Ramiro Borrita Sobray, aquelito centro, sin fronteras Umbia, pobreza pues anda, pobreza como quiera Esa noche es la boca, para morros, es el morros ese Para la como ser, a Biles Ureña 13, Umbia Esa noche, para la banda HBA Para mi canal Luis Luis, para el ponche Esa noche, para la dice la boca presente siempre contigo Umbia, es el de patas, el de patas Para los chambores, para mi amiga Norma A la semana tengo, Umbia Esa noche para Norma, se vañigo Los detención locas Vaca Sony Paragüena siempre contigo El Diablo de Toluca Esa noche para Norma de Seminario Ya nos acompaña Umbia Esa noche es de Luca TV Para las camaradas para ver El Bosay El Bosay Isra, Villaseca A todos los chavitos animáticos Paragüeno, el Droguanito Luis de San Catristo Luis de San Juanca Esa noche es de Luca Para el niño Sony Forever Para Homero, Miki Para César, Dexer Omar Hugo Quien nos acompaña Esa noche de Blomarillo presente Para Dexer Para Dexer Angelitos Norra Vanos y Locos Todos los reyudos chicos de Ventura Para niños de acero Para César Grupo inconsciente y amigos club Espiña de Toluca Para el ritmo de tormenta Para Miguel de la HRC Y la trece de Diablos Peños de Ney Locos Esa noche es Atresito Patas El famoso pan Pollo Y padrón de corazón Y Diablo de Toluca Y dice Para que son bases Trece La barrigo topa de Barre Baxer Para Dexer Voces Dexer Jumbia Van a Felipe Vergar chicos de Ventura Hoy te regreso con Cien Y Diablo de Toluca Que versan pues a la Jumbia Y se le van a bañer los negros Al lengua de tropa renegados Felicidades de Zaymi Por los locos Son de Pics Atlántida discoteos Esa noche para mi gente de Texas Sonido adolescente Y sonido yoy Para el Puerca Pollo Seba Zaymi Mariana César Pachico Mariela Y todos los que faltaron Dime con quien El Diablo de Toluca Y yo nos acompaña la secre La famosa secre La única del barrio Es Coca Olha La找a Esa noche para mi gente de San José ¡Para la H.M.L.A.! Un distrito del mundo es el Fonchis, la banda es la boca ¡Y me contigo! ¡El Diablo de Toluca! ¡Cumbia! ¡Y si no quiero poco mucho menos dinero! ¡Mucho menos cerveza! ¡Y ahora me salvo a banda! ¡Es una noche desordenaditos! ¡Cumbia! ¡Esta mano! ¡Mi tremendo golo! ¡Cumbia! ¡Para Pancho Locos! ¡Para Chole Fercio Feo! ¡Para Ceci Senti! ¡Para el Copi! ¡Para la Copi Sabresa! ¡Mis hermosos Ceci! ¡Eres loco que Nerma! ¡Nerma se les evoca! ¡Para la Copi Sabresa! ¡Para la Copi Sabresa! ¡Para la Copi Sabresa! ¡Y se aboca! ¡Esa noche! ¡Para el Marino es Loni Toots! ¡Y la Banda Burra Echema! ¡Para el Marino es Loni Toots! ¡Para el Marino es Loni Toots! ¡Vamos! 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 Vamos a ver este mes sabroso señor Maciñola La cumbia del trencito queremos dedicarnos muy especialmente Para el varón y su familia Quieren hacer un acto de presencia El tema nos dice